¡Vamos con el pollito! ¿Cómo te sientes, Lalo? ¿Cómo ves a los participantes? ¿Lo ves enganchados? Lo veo bien novatos. ¿Todavía? ¿Están pulpines? Sí, están pulpines. Pero ansiosos de aprender, Lalo. Oye, hay que hacer una aclaración. Lo que vamos a hacer es la salsa de ají de gallina, que en realidad es ají de pollo. ¡Ah! Ají de pollo. ¡Vamos, participantes! Pónganle, por favor, acción, emoción. Pónganle ganas. Uno de ustedes será esta noche eliminado. Y quiero avisarles, así de bonito y de contento, que solo quedan 60 minutos. ¿Cómo se corta esto? ¿Ya ves? Eso no sé. Vamos a meter esto de una vez. Ya está. Saskia, Saskia, ¿cómo vamos? Bueno, ahí totalmente resignada, entregada, anonadada, todas las... Te voy a decir algo que no le he dicho a ninguno de los participantes. Ya, dime. Quiero que te quedes, Saskia. Yo quiero que tú te quedes. Yo también quiero quedarme. No quiero que te vayas, Saskia. Que se vaya cualquiera, mira. Menos tú. Oye, eso tú lo dices a todos, ¿no? ¿Por qué no te creo en nada? Eres talentosa, eres hermosa, pero te veo un poco soberbia. Perdón, yo, que soy lo máximo, que soy increíble, la mejor del mundo, soberbia yo jamás. Hay que aceptar los errores. Si en esta vida quieres triunfar, recordad. Mirad, oíd y callad. Bien, qué bonito. Se ha venido, pero pues, el día de hoy, ¿eh? Sí. Me encanta. Escúchame, ¿es papa blanco o papa amarilla? Papa blanca, linda, papa blanca. Ah, no era papa amarilla. ¿Cómo va a ser papa blanca? No, es papa blanca. Es que hay no que ser papa amarilla, que sea delicioso. Se desarma, se desarma, se desarma. Eh, podrían funcionar, pero nos dijeron papa blanca y ya nos dijo el chef Fiorella que sigamos las instrucciones. Ay, me río, ahora no llorar. Tilsa, Tilsa, Tilsa. Dímelo. Vamos, ¿cómo vas? ¿Ya pusiste tu agüita? Sí, voy a poner mi pollo. Ya vas a poner tu pechuga de pollo. Mira, te voy a dar un consejo. Dime, dime. Que no lo sabe ni el jurado. Dímelo. Sácale las alas y de frente mete solo el pecho y el espinazo. Eso. Ahora sí estamos jugados, ¿ah? Yo no sé cómo voy a hacer para hacer humor, seño, mientras estoy haciendo esto, si ahorita sí siento la presión. Tilsa, te voy a decir algo que no se lo he dicho a nadie. Dímelo. Yo quiero que tú te quedes. ¿Quién? Sí, y quiero que se vaya Saskia. Ay, no. Sí, de verdad. Yo quiero que tú te quedes y quiero que se vaya Saskia. No, yo no quiero que se vaya nadie. ¿Tú no quieres que se vaya nadie? No. En el mundo de los buenos, mi querida Tilsa, lamentablemente, los héroes están en el cementerio. ¿Así? ¿Dices tú así? Así. Sí, ya está. Mete el pecho. Mete el pecho. Vamos, mi Tilsa. Vamos. Yo creo en ti. Tilsa, Tilsa, Perú, porque yo creo en ti. Tilsa, Tilsa, Perú. Oh, me desmayo. Me encontré con Fiorella Callo. Mi amor. Te encanto. Ahí lleva la alegría. Ahí lleva la alegría, mi vida. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo vamos? Ay, acá vamos, pues. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está tu pechuga de pollo? Vamos con ganas. ¿Dónde está tu pechuga de pollo? Ahorita, ahorita la voy a cortar, la voy a meter mientras que llenaba la olla de agua para ponerla a hervir y ganar tiempo. ¿Quiere decir que? Me puse a... Fiorella no ha traído su pechuga de pollo? No, aquí está, claro que sí, me traje dos, por si acaso. Sí. Ay, qué cortar el pollo, voy a usar todo mi ser, todo mi ser. Tú lo que vas a necesitar es el pecho. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, ya puedes ahorrar a lo mejor tiempo de cocción. No sé si estaría dándole un buen consejo, consejo de campeón. No, 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 está perfecto. A mí me digo, a mí me digo. Yo siempre primero he hecho balas. Además, hazle caso a un ganador. Ya, ya aprendí eso. Siempre hazle caso a un ganador. Ay, me encantas. Gino latino, Gino divino, Gino alpachino. Maestro. Por favor, ¿cómo vamos? Ya colocaste la pechuga. Así es. Ya colocaste la pechuga. Me gusta, controla el fuego. Oye, la cebolla con la que haces caderazo es rosada o blanca? ¿Qué cebolla te gusta más? No, siempre son rojas. Siempre son rojas. Corre, 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 corre. Para zarzar siempre la roja porque es más fuerte. Estoy contigo, estoy contigo. Gracias, padre. ¿Me vas a ayudar? ¿Qué quisieras que haga? Que me des una barrita. ¿Una qué? Una barrita. ¿Una barrita? De esas que tú sabes con tus combinaciones de mi nombre. Ah, quisiera tomar una copa de vino, pero no tengo a mi amigo Gino. Algo así. Ay, Rondón, tú con tu tolón, ¿podrías dejar de molestarme e irte a otra estación? Participante Lozano. Dígame, doctor. ¿Quieres la verdad o que te mienta? Siempre la verdad. Bueno, solo quedan 50. Quedan 50 minutos. Bueno, hay que empezar con el aderezo porque la cebollita vaya quedando transparente. No podemos quedar mal frente a nuestro invitado, Lalo Marti. Pero, pero... Es un chef de trayectoria nacional e internacional. Sí, yo lo sé, pero la cosa está complicada. A ver, checa la papa. Nada, le falta un montón. Le falta todavía. Levanta un poquito el fuego, Saskia. No, pero es que han dicho que con fuego bajo. Consejo de campeón. Consejo de campeón. Hazle caso a Rondón, tolón, tolón. Dale, dale. Confío en ti. Confío en ti. Ya te he dicho que para mí... Qué bueno que confíes en mí porque yo no confío en mí. Tú, yo, no puedes... Nunca digas eso, Saskia. Nunca digas eso. Este programa me hacen dudar de mi taller. No, no, tú eres capaz. Tú eres capaz de conseguir absolutamente todo. Ya te he dicho. Me confío en ti y no en Tilsa. Eso te lo he dicho. Así que vamos. Ahora Tilsa le va a decir lo contrario, seguramente. Muy bien. Veo que estás trabajando bien la cebolla, ¿no? Sí. Y mira, buen corte prolijo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta el corte prolijo. ¿Estás practicando en casa? Sí, chef. ¿La papa? La papa sí la tengo ya. Sí. En hervor le he bajado un poco para que no se deshaga y ahorita voy a pincharla para... ¿Le pusiste sal también? Sí. No. ¿Cómo estás controlando el tiempo? Con el reloj de aquí. Me imagino. Tengo que aprender a manejar los tiempos y voy a aprender a manejarlos con cuatro hornillas. ¿Y acá qué tienes? Aquí tengo los huevos que están cociendo a diez minutos. ¿Huevos? Ah, vas a sorprenderlos con los huevos. Espero poder hacer la decoración. Espero poder tratar para poder hacer la decoración que estoy entrando. Me parece interesante. Las papas se están herviendo acá. Perdón, acá. Y acá está el pollo. La pregunta del millón es... Ah, cuento. Yo te quiero decir una cosa. Dime. Tiene que haber un orden lógico y cronológico, como le dije al comienzo. Ya. Por ejemplo, picar el perejil no tiene sentido en este momento porque no va a mejorar con el tiempo. Con el calor que hay acá simplemente se va a dañar más. Yo siempre me olvido del perejil, entonces esta vez dije, no te olvidaré. ¿Le falta? No sé, si no la pinchas así por fuera, no veo. Levantalo un poquitín. ¿Y tú sentiste que cuando entró era fácil de entrar o hubo resistencia del músculo crudo? No, sí hubo, pues está fácil. ¿Lo percibes o no? Sí, está fácil. Entonces ya está. Gino, Gino. Gino, bambino, quisiera que seas mi sobrino. ¿Cómo va? Siempre que llegas me pasa una desgracia, me acabo de meter una quemada más chévere. Qué malagradecido es. Creo que, ¿quieres probar mi poquitito? Sí, y tu nueva desgracia, ¿sabes cuál va a ser? ¿Cuál? Que quedan 30 minutos, Gino. Quedan 30 minutos, por favor, quiero probar ese poquitito. Saskia, ¿cuántas cebollas hay en ese sartén? Dos. ¿Dos nada más? Dos que las casas, sí. Dos cebollas. Bueno, no está mal, el tema es el tiempo, ¿no? Sí, 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 las papas están crudas también. Sí. ¿Las puedo cortar las papas? Se van a poner feas por dentro, ¿no? Sí, se van a hacer en agua. ¿Has escogido las más pequeñas, me imagino? No. Sí, pues. No calculé. Si se me queman las cebollas, tengo que pisar todo de cero. Entonces estoy como paranoica con las cebollas. Creo que ya está la papita, ¿eh? Esa es una primera experiencia para mí, me encanta, porque a mi hijo Mateo, el segundo que tiene 17 años, le encantan los ñoquis, y es la primera vez que las estoy preparando aquí en el Grand Chef, así que es toda una emoción. ¿Cómo van con las papas? ¿Ya las sacaron o todavía? No, es que no sé si está o no está. Creo que hay muy poquito aquí. Vamos a agregarle esto. ¡Ah, me quemo! ¡Me quemo! ¡Participantes, participantes! ¡Me está atrapando la preocupación y la emoción! ¡Sólo quedan 20 minutos, participantes! Saskia, la verdad es que no queda mucho tiempo y te veo que recién estás amasando tus ñoquis. ¿Vas a llegar? Espero. Ya puse a calentar el agua para él en el otro, en chiquito, porque ya no me alcanzaba con las papas y todo. Así que, con fe. De hecho, igual eres una de las más avanzadas dentro de todo. Así que huevo, harina, sal, amasa, gusanitos, corta, corta, tenedor y vuela. Con todo, ya, ya. Con todo. Gracias, gracias. Cuida los pedazos que sirves. Tienes ahí un pollito crudo. Lo que pasa es que yo he metido el pollo, lo he sancochado y acá para que se termine de cocinar, pues, Nele. Yo creo que deberías echar la leche después para que no se te corte tan rápido. ¿Y entonces cuándo le echo la leche? ¿Y el queso? ¿Todo después? Cuando ya lo tengas casi listo. ¡Uy, se pasó un pedazo de cáscara! ¿Cómo vas? Sudando como un... Yo también. Así voy, sudando como un... Yo también. ¿Qué mi vida? Sí, acá veo que la cebolla está todavía cruda. Sí. Es que eso todavía la voy a hacer mientras esto está en el refrigerador. Está cruda. Cuando esto esté en la refri, vuelves a matar tu aderezo. Sí. Yo supongo que diría que vayas avanzando a fuego muy bajito, porque eso se puede ir haciendo con tus manos acá y un ojo acá. Se ve bastante bien, pero huele a papa cruda. No sé por qué. ¿Has sobreprensado a la papa? No. No, no, no. ¿Estás segura? Estoy secando los pedazos. Ok, ok, perfecto. Será por eso, será por eso. Cinco, seis. Participantes, el tiempo pasa volando y no los veo avanzando. ¡Faltan 15 minutos! O sea, ya los tengo listos, pero no sé cómo miércoles hacer para que tengan forma de ñoque. ¿Para hacer primera vez que haces ñoque? No. Segunda. Más o menos, sí. Segunda, qué bueno. No, está bien. El tamaño está parejo. Me parece que les ha dado una forma interesante. No tienen la redonde, sino una forma... O sea, es palido. Como suri. Como un suri. No, es que si no me quedan muy gordos. Este, creo que los corté los cubitos muy gordos y... Pero... Está bien, el tamaño que estás haciendo me gusta. Ya. No tienes que achicarlos mucho tampoco. No se ve muy esperanzador esto. ¿Cómo lo pusiste? Ya tiene pecana, solamente me falta el parmesano y ya estamos. ¿Ya probaste? ¿La sazón? No, ahorita, ahorita. Ya, ok. Sí, la he estado probando, pero... La recomendación, una vez que tengan los ñoque, mételos uno por uno para que no se peguen. Ya. Ok. Pero rápido, o sea, con la mano, ten los ñoques en una vasija cerca a la olla. Ya. Los metes todos a la vez y con la espumadera... Ya. Esa es la espumadera. Una vez que flotan, los sacas, los sacudes un poco y los metes a tu salsa. Sí, sí puedes. Los que ya tienen listos aquí no andan poniéndolos en un bowl y anda avanzando. No se pegan, haz una bolita y le metes el dedo, estás deformando tu ñoque. Sí, señor. ¿Bolita? Bolita, dedo y ya está. Eso es. Eso es. Participantes, por favor. Solo quedan cinco minutos. Les repito, solo quedan cinco minutos. Empiecen a emplatar. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos, que se puede. Si ya lo tienes hecho, Petilza, también. Vamos. No tengo colador. Lalo, por favor, coméntame cuál ha sido tu apreciación, qué has visto en la técnica de nuestros participantes. Creo que no han seguido muchas instrucciones que se les dio previamente. Solo queda un minuto. ¡Apúrense, apúrense! Cinco, cuatro, a emplatar. Tres, dos, uno. ¡Manos atrás, participantes! Muy bien, participantes, lo que viene a continuación es lo siguiente. Agarren en este momento sus platos, participantes, y procedemos a ingresar al comedor para la última cena. Agarren en este momento sus platos, participantes, y procedemos a ingresar al comedor para la última cena.